Para ayudarnos a entender un tema, lo mejor es consultar a los que conocen. Ahora vamos a dialogar con... Y vamos a dialogar con Carlos Germano, que es analista político. Y como decías vos, Matías, pasa de todo en la Argentina en muy poco tiempo. Así que, Carlos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Bueno, son muchas las preguntas para hacerte en cuanto a lo que pasa en el gobierno. Pero hoy por hoy, ¿cuáles son los mayores desafíos? Además del tema de la inflación, que ya lo escuchamos al presidente por cadena nacional. ¿Cuáles son los desafíos políticos que enfrenta la Argentina hoy en día? Yo creo que el desafío más importante que está enfrentando esta gestión tiene que ver que pueda lograr sanciones de leyes. Hace cuatro meses que empezó este gobierno, estamos terminando abril, y lo único que logró hasta ahora fue el acuerdo para los seis embajadores que habían presentado en su momento, donde estaba el embajador israelí para Israel, para Estados Unidos, para Paraguay, para la India, y no recuerdo los otros dos, pero eran seis en ese momento, y después no tuvo ningún tipo de sanción de leyes, con un fracaso muy fuerte en el mes de enero, fin de enero, febrero, principios de febrero, y bueno, veremos la semana que viene si pueden lograr la media sanción en dos proyectos que serían importantes para el Ejecutivo, que es la ley de bases 2 y la ley fiscal, y entraría también dentro de la base 2 una petite reforma laboral. O sea, me parece que este es hoy el desafío más grande que tiene el gobierno, porque de alguna manera el éxito macroeconómico que el día lunes anunció por cadena nacional el presidente de la República, me parece que eso lo tiene que empezar a consolidar, al menos en un sistema institucional como el nuestro, en sanción de leyes, y esto me parece que es el gran desafío, y te diría el objetivo central, porque si están buscando nuevas inversiones, yo te diría que un dato central es que haya gobernabilidad, y la gobernabilidad en sistemas como los nuestros también se dan a través de, no de decretos de necesidad urgente, sino a través de sanción de leyes. Carlos, te saluda Javier Pensic. Hola Javier, ¿cómo te va? La gente está sorprendida de algunas cuestiones de la personalidad del presidente, yo creo que lo que se esperaba era que él una vez que asuma la primera magistratura, haga un cambio, y la verdad es que por lo visto toda esta semana, con esta especie de stand-up, y con algunas cosas que ha dicho y que ha hecho en el último tiempo, ha roto un poco los manuales tradicionales de la política, incluyendo que algunos políticos llamados populistas en otros lugares del mundo, una vez que han asumido la primera magistratura, es decir, la presidencia, han mantenido algunas cosas, pero han cambiado. En el caso de Miley, casi nada. Lo vemos actuando como muchas veces como lo que era, como el panelista de un programa. ¿Qué te da a vos eso? ¿Te parece un argumento para seguir en campaña? ¿Te parece que es una muestra de autenticidad? ¿O es algo, como dicen algunos analistas, un poco de humo ante la falta de concreción de otros temas? Yo creo que es motivo de la debilidad político-institucional que tiene este gobierno. O sea, este gobierno llegó, digamos, como algo muy disruptivo y como un outsider sin partido político, sin inserción territorial, llegó la presidencia de la República. Ese gobierno, desde el punto de vista institucional, desde 1983 a la fecha, el más débil, ya que tiene solamente el 15% de la Cámara de Diputados y un poco menos del 10% de la Cámara de Senadores. Y a partir de ahí me parece que es lo más parecido en eso a los dichos de Néstor Kirchner a George Bush hijo, siendo este presidente de la República, cuando le dijo, mírenme lo que hago, no lo que digo. Y yo creo que el presidente está necesitando, y fundamentalmente esta semana se vio muy claro, después de una marcha multitudinaria del día martes, él rápidamente tenía que sacar de agenda ese tema, y ahí hizo un stand-up espectacular el día miércoles en la cena de la Fundación Libertad, donde había expresidentes, presidentes en ejercicio como el de la República del Uruguay, expresidentes como el español, o el argentino Mauricio Macri, y me parece que en eso se maneja muy bien, digamos, o sea, tiene un discurso muy rupturista que fue lo que le permitió seguir con el tema de la casta, que fue uno de los grandes aciertos junto con la dolarización en su campaña política, que le permitió llegar a la presidencia, y me parece que eso lo sigue manejando junto con las redes sociales como eje central de su construcción política, y me parece que lo vas a seguir viendo permanentemente hasta que pueda generar el volumen político necesario. Fijate vos que, por otro lado, yo creo que el primero de marzo fue como un antes y un después en ese discurso. Después del fracaso muy fuerte que tuvo en el mes de enero y febrero al no poder lograr la media sanción en diputados, a partir de ahí llamó a un pacto para el 25 de mayo, pero empezó a funcionar muy fuertemente el tándem jefe de gabinete Nicolás Pose, que no se le conocía ni la cara ni la voz, prácticamente era un fantasma, el hombre empezó a participar políticamente, recibió gobernadores, recibió diputados, recibió senadores, y también creció mucho la figura del Ministro del Interior, Guillermo Franco, en negociación permanente. Claro, a ver si te interpreto, entonces tu explicación o tu aclaración sería que a falta de un volumen político y de un músculo legislativo, él usa un poco todo este andamiaje de redes y de personalidad un poco para distraer la atención y para tapar esas carencias, ¿sería eso lo que interpreto? Interpretás bien, yo creo que esta semana se vio claramente, ¿no? Sí. Después de la movilización masiva del día martes, el día miércoles, hizo un gran show en la escena de la Fundación Libertad, y a su vez, digamos, por otro lado, se trabajó activamente para poder lograr los consensos, se dio muchísimo el Ejecutivo, para poder lograr los acuerdos necesarios para que la semana que viene puedan tratar en diputados, veremos con qué éxito, pero que se pueda tratar en diputados los proyectos que les está interesando al Ejecutivo Nacional. Carlos, volviendo al tema de la influencia en las redes sociales, ¿alguna vez has mencionado que hace falta más diálogo y menos redes sociales? ¿podrías expandir un poco sobre cómo crees que las redes sociales afectan a la política hoy? Yo lo que creo es que el tema central es que mi ley cega a través de las redes sociales. Las redes sociales fue su campo y su construcción política. O sea, rompió con toda la lógica de la política tradicional. Antes de ser presidente, pero ahora con el traje de presidente... Sí, pero eso es lo que no va a dejar nunca. O sea, porque, digamos, lo llevó hasta donde pudo, hasta la máxima expresión política que es la presidencia de la República. Yo creo que hoy el presidente, fíjate vos, que dio el manejo de todas sus redes sociales, a excepción del Twitter. Desde X ahora, desde X a través de mensajes permanentes o retuiteando, él está marcando el rumbo político. Vos, anteriormente, si querías saber por dónde pasaba la cabeza del Ejecutivo, por ahí hablabas, podías hablar con tres o cuatro intérpretes muy claros de un presidente. Hoy tenés que manejarte por algunas redes sociales cercanas al Gobierno Nacional para saber por dónde va la cabeza del presidente, a través de los retuits. Es decir, que la construcción política de este Gobierno está puesto en las redes sociales y ahí me parece que es el gran divorcio que sigue habiendo en este momento entre los políticos tradicionales que tienen una forma de entender y actuar. en las redes sociales es un elemento más, pero él no es central en la construcción política y Javier Milei que rompe todo eso y vas viendo estas idas y vueltas permanentes que se están dando para poder llegar y tener consenso. Yo creo que eso el presidente no lo va a perder nunca porque eso creo que es el sostén central de cómo llegó él y a pesar del ajuste que se está haciendo, todavía más del 50% de la sociedad está planteando que tiene esperanzas y que la situación económica va a mejorar. Y que el esfuerzo que se está haciendo esta vez con este ajuste valga la pena. Eso no lo va a dejar. Carlos, y agradeciendo tu participación, estamos hablando con Carlos Germán, analista político y te hago la última así de salida. Muchas veces se dice que lo que te sirve para ganar una elección después no te sirve para gobernar, tanto en el elenco que te rodea como con las políticas que vos implementaste a nivel de comunicación y demás porque la presidencia implica un baño de realismo que de real política que no tenés en el llano. Vos pensás que si Milei sigue por este camino con este divorcio con el resto de la comunidad política y con este nivel de confrontación y no hace este cambio, ¿va por buen camino? ¿O vamos a una especie de choque de planetas? No, yo creo que para el gran pueblo argentino va a seguir con esa temática. Después cuando empezás a analizar vos te das cuenta que está actuando de la misma manera que actúa la política siempre. Es a través del diálogo, es a través del consenso y es a través de las necesidades que los gobernadores puedan tener y que para él, no él, él como figura sino su equipo de gobierno fundamentalmente el jefe de gabinete y el ministro del interior van a estar trabajando activamente en lograr los consensos necesarios. Hasta que no pueda generar el volumen político necesario, que eso recién va a estar dándose el año que viene en el proceso electoral del año que viene, yo te diría que por eso digo una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace el gobierno y lo que hace el gobierno es después de lo que en cuatro meses no pudo lograr ninguna sanción de ley. Para el gobierno es de fundamental importancia lograr sanciones de ley. Por eso la forma va a seguir tratando que es disruptiva y que él viene a cambiar la Argentina y que lo demás es toda casta. El fondo está actuando y lo estás viendo permanentemente en acuerdos, en tratar de lograr acuerdos y cediendo todo lo que tienen que ceder para lograr la sanción de las leyes y lo estuviste viendo en lo que se pusieron de acuerdo, veremos qué pasa después en la letra fina, pero para la sanción de una media sanción que necesitan en forma inobservable porque si llega a pasar una situación complicada en el Congreso la semana que viene yo te diría que estaríamos en problemas institucionales graves. Clarísimo, Carlos, como siempre, muchas gracias por estos minutos con Hora 15. No, por favor, gracias a usted y buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias. Carlos Germano, analista político, pasaba por Hora 15.